Hola, bueno, estamos totalmente en vivo de Google, que emoción, pero bueno, les quiero contar otras experiencias. Tengo que decirles algo a todas las mamás adolescentes, porque vamos a hacer un sorteo. Sí, vamos a hacer un sorteo. Bueno, como a todas las jóvenes les uso maquillarse y eso. Bueno, vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo y, bueno, y este sorteo, bueno, y este sorteo se trata... Eh, bueno, no sé si me sigue la línea. Yo quiero decir que... ¡Hola! Bueno, les quiero decir que vamos a hacer un sorteo aquí. Aquí, como se ve aquí, me hace un sorteo. Y... Este sorteo va como... para todas las mamás, o sea... no me digan así. Aquí está el sorteo. Bueno, aquí está el sorteo. Y bueno, trataremos de hacer todo lo posible para que llegue tu premio. Y eso. Bueno, si ustedes me dirán, ¿por qué hiciste una videollamada en Google? Si nos quiere decir un sorteo o no, ¿por qué no lo hiciste en los videos? Bueno, eso se los quería anunciar en todo, todo, todo. O sea, por lo que más quisieran... Todo eso es porque los amo. Y... Pues bueno... Nunca me voy a decir que no los amo, porque... En serio, que los amo. O sea, los quiero infinito. Eh... Y bueno... Ya los amo. Y... pues los amo. Muchísimo. Infinito los quiero. Y bueno... Más que nada les quería decir que todo esto es porque los... los quiero... Sí. Pues... Les quería comentar... Que... Que... Pues bueno... Ahora sí, vamos a lo del sorteo. El sorteo va a... va a ser desde este día que estás viendo este video... Hasta... Que... Va a terminar hasta el primero de agosto. O... No es cierto. Va a terminar más o menos por... El 18 de julio de 2014. Va a terminar... Empieza hoy y va a terminar el 18 de julio de 2014. Bueno... Tus premios van a ser maquillaje. Y si... Y si... Se animan... A participar en este sorteo... Pues... Este... Voy a hacer otro sorteo, pero con cosas para tu bebé. Para que... Pues... Las madres igual se... Concientan a sus bebés. Eh... Bueno... Ya ya compré unas cositas para los babies. Pero... Este sorteo va a ser... Pues... El de maquillaje. Para que te hagan maquillaje. Y bueno... Entonces... Estas son las reglas... Del sorteo. Bueno... Eh... Regla número uno. La prim... La primera... La primera... Si... Tienes que... Compartir... Este video... Este video... Con... En... Twitter... En Twitter... Y yo te voy a... Buscar. Me tienes que dar... Tu nombre... Código postal... Edad... Este... Y tu dirección... Tu edad... En primera... Para saber si eres... Mayor o menor... Si eres menor... No importa... Desde aquí... Este... Tu ed... Tu... Código postal... Para enviarte tu... Tu código... Tu... Tu premio... Igual tu dirección... Para enviarte tu premio... Y... Bueno... Te tienes que suscribir... Al canal... Young Mom... Ya lo saben... Young Mom... Creo que es por eso... Que está apareciendo... Young Mom... Mmm... Mmm... Bueno... Como ya saben... Se tienen que suscribir... Al canal de... Young Mom... Tienen que suscribir... Al canal de... Young Mom... Aquí está apareciendo... Aquí... Al canal de... Young Mom... Es mi canal... Canal... Y bueno... Pues... Ustedes saben... Que... Mmm... Bueno... Por lo que... Lo que más intento... Es... Que llegue... Su premio a tiempo... Eso... Lo vean ahorita... Es que estoy hablando con la cámara de fotos... Y bueno... Pues... Ya saben... Eh... Bueno... No sé cuántos me estén viendo... Jeje... Eh... Y bueno... No lo sé... Creo que aquí dice... A ninguno por el momento... Pero... Les quiero anunciar todavía... Que... Ah... Que el sorteo... Va a llegar a dar su premio... Ya les dije que tienen que hacer... Y... Bueno... Me tienen que mandar un tweet... A... A... Arroba... Bueno... Pues... Me tienen... Que mandar... Uno... A... Pauliceo... Que está... Apareciendo por aquí... En estos instantes... O si no... Yo me... O si no... En mi Twitter... Me llamo... Me llamo... Celeste Mesa... En mi Twitter... ¿Por qué? Porque... Bueno... Desde chiquita... Me llamo... Celeste Mesa... Así que pues... Se me quedó... Bueno... Me llamo... Celeste Mesa... Y... Eso... Bueno... Entonces... Recuerda... Arroba... Pau... Pau... Liceo... Así que recuerda... A Pau... Pau... Liceo... Si no... La tienes que mandar... Ok... O si no... Me llamo... O si no... Me llamo... Celeste Mesa... Ok... O si no... Me llamo... Celeste Mesa... Ok... No... Excelente... Jes... Acol... Les... Y... Empormentos... En... Remote... Great... Er... Gracias. 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 Gracias.